Por otro lado, si tenemos éxito, se enviará el potente mensaje de que el uso de armas químicas... ...es especial al valioso y creciente papel que América Latina está desempeñando en el desarrollo de este sistema multilateral. Los logros y los avances que ha conquistado la región en ámbitos como la consolidación democrática, el crecimiento económico o la integración regional, están teniendo su correspondiente reflejo en el incremento de su peso en la esfera internacional. América Latina ha mostrado su potencial en la consolidación del multilateralismo que promueve esta organización. España tiene el orgullo de compartir este espíritu a través de las cumbres iberoamericanas y este año la cumbre se celebrará en España. Irán no supone una amenaza ni para el mundo ni para la región. Ni en hechos, ni en ideas, ni en la práctica. Mi país es un puerto de justicia y seguridad. Irán quiere alcanzar un compromiso constructivo con otros países basado en el respeto mutuo y el interés común. Irán no busca aumentar la tensión con Estados Unidos. Irán no Restaurant de Estados Unidos.